¿Dónde se retira, Doñito? Pero tenemos más tiempo entonces para conversar nosotros. Bueno, para mí es un placer conversar con usted. ¿Cómo ve lo que está pasando en el país? ¿Por dónde empezamos a hacer el análisis del momento histórico que vive Panamá? Mira, Alexandra, los estimados de Radio Escuchas, lo primero que pienso que debemos los panameños y panameñas hacer es entender qué es lo que está pasando. Porque noto que hay mucha información que se dice que no está sustentada en los hechos y como no hay una orientación oficial en forma fluida a la velocidad que se produce en los acontecimientos, entonces, Alexandra, se produce algo más peligroso que la verdad, que es el rumor. El rumor... Que se da como cierto al final, ¿no? Sí, no. Es que el rumor entonces crea la percepción. Y desde el punto de vista de comunicación, para nosotros la percepción es la verdad. Aunque sea mentira. Parece una contradicción. Entonces, eso es lo más importante de este momento. Pero me estás hablando de Panamá Papers, del caso Huaca... De todo, de todo. Incluyo en eso... Porque al final es como más una emoción, un estado de ánimo que estamos viviendo que nos lleva a reaccionar de la misma forma. Porque además, el volumen de información que nos está llegando es tan amplio y tan grande que no tenemos la capacidad de digerirlo. Y cada vez que viene una nueva información, lo que hace es que nos abruma. Y entonces nos tiene un estado de ánimo de temor. Noto en el país... Buenos días, don Rubén. Bienvenido, don Rubén. Noto en el país un miedo colectivo. Que se traduce entonces en una posición de pesimismo. Entonces, yo creo que lo primero que debemos... Los panameños y todos los nacionales es entender qué está pasando. Yo voy a darte un ejemplo nada más. El último caso de Huaca. Fíjate, tengo aquí en mis manos el endowment que se hizo al señor... Nidal. Nidal Huaca. El endowment, la traducción de endowment es una acusación que la fiscalía, en este caso de los Estados Unidos, hace contra el señor Nidal Huaca, contra el Star Textile Manufacturer, que representa a Tomás Zafir, que era el gerente, y el consorcio Vida Panamá SDA. Esos son los que están en el endowment. O sea, Abdul Huaca, por ejemplo, no está en este endowment. Pero está en la lista Clinton. Eso es otra cosa. Pero el endowment, que es una acción judicial, si lo lees, y lo dice en inglés, y lo pasea al español, porque la redacción del inglés legal es bien complicada de comprender para los que no somos manejadores de la lengua en inglés. Y cuando tú lo traduces, entonces te da la oportunidad de entenderlo. Cuando tú ves el endowment, que no incluye a una parte importante de la familia Huaca, que es el otro grupo financiero, entonces uno se pregunta, ¿por qué la dureza de la acción administrativa, ahora sí, que tomó el tesoro de los Estados Unidos? Tiene que haber una razón. Sí, pero no la sabemos. O sea, por lo menos... Pero es lo que un poco hablábamos ayer, Rubén, también. O sea, que parece que tenemos mucha información, pero al mismo tiempo no tenemos tanta información o tanta profundidad de información. Es que ese es mi punto. Entonces, la primera cosa que los panameños debemos entender es que en este caso, por ejemplo, de la familia Huaca, hay una parte de la familia que no tiene relación comercial una con la otra, que es objeto de una investigación judicial en los Estados Unidos a través de un endowment cuya información básicamente nace del año 2007. Fíjate tú, ni siquiera es reciente. Se trata de un caso en el que el banco Ocean Bank de la Florida presentó una denuncia de fraude por una transacción de 50 mil dólares. Esto arranca con esta investigación. Pero uno pensaría entonces que si es una investigación que no es reciente, sino que tiene tanto tiempo, entonces tiene razones de sobra para ver incluidas estas empresas también en la lista Clinton. Porque no es que se equivocaron o no es que se apuraron a incluirlos en la lista, sino que tuvieron suficiente tiempo para determinar si había conexiones o no. Sí, porque la lista Clinton, como son medidas administrativas, no se basan... Sí, pero muy severas. Medidas administrativas... Sí, fuera de toda proporción, diría yo. Pero lo que quiero transmitirte es que cuando hablamos entonces decimos la familia Huaca y me temo a todo mundo. Y entonces tenemos que entender qué es lo que está ocurriendo. Y también debemos entender que en el sistema judicial de los Estados Unidos, el que a ti te haga una acusación no significa que tú eres culpable. Yo conozco de... En ningún sistema. Yo creo que debería ser así, ¿no? No, pero en los Estados Unidos, ¿por qué es que nosotros tenemos la tendencia a que ah, no, ya hay una acusación en los Estados Unidos contra José Blandón y ya creemos que eso es lo máximo, ¿no? En los Estados Unidos el sistema judicial se equivoca con frecuencia. Entonces, quiero que entendamos eso. El otro tema que enfrentamos, a mí me llamó mucho la atención desde el punto de vista político, es que las medidas administrativas que tomó el Tesoro, las tomara y las anunciara pública cuando el presidente de la República de Panamá se encontraba en Washington. Es más, esas medidas administrativas, igual que este endame, las autoridades panameñas no sabían absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo. Y todavía no sabemos exactamente qué es lo que está detrás de toda esta información. Me llamó la atención, no quiero decir con ellos que hay una conspiración del presidente Obama contra Panamá, no. En los Estados Unidos es normal que las entidades, una vaya por un lado y otra vaya por otro. Nosotros hablábamos también ayer, ¿no? No nos engañemos de que allá hay una monolítica formación, una cosa es lo que dice la DEA, una cosa es lo que dice la institución más seria de los Estados Unidos de investigación, para mí es el FBI. Y en este endame sí participó el FBI como investigador. ¿Por qué en la lista Clinton, por ejemplo, hay 68 empresas relacionadas a la familia Wackett, pero no están todas las empresas? ¿Cuál es la información? Por eso digo que nos falta información. Hay empresas en donde Abdul Wackett tiene acciones que no están en la lista. Entonces, no es que agarraron y metieron en un saco todas las empresas. Entonces, ¿por qué unas sí y otras no? Ahí es donde yo siento que no nos han dicho todo. Exactamente. Y además, recordemos además, que el manejo que se le está dando a esta empresa dista mucho del manejo que los Estados Unidos le dio, por ejemplo, al fraude que cometieron en el 2008, una cantidad impresionante de bancos en los Estados Unidos. ¿Se recuerdan en el fraude del 2008? En la que más de 700 mil millones de dólares quedaron pagándolos los contrabillentes norteamericanos y hoy los responsables de ese fraude forman parte de la definición de la política financiera de los Estados Unidos. ¿Por qué le planteo todo esto? Porque yo creo que ha llegado la necesidad de que el panameño, independientemente de cuál sea su ubicación política, comercial, racial, ideológica, entienda que hay un problema que afecta a la nación, no al presidente Varela. Y que para resolverlo debemos primero mirarlo con objetividad y ver cuál es el objeto del ataque. Porque este ataque no es nuevo, solo que ha tomado una dimensión escalofriante, diría yo. Sí, cómo no. Bueno, ahora, amigo Blandón y compadre, me da gusto verlo y tenerlo aquí, ¿eh? Placer es mío. Pero bueno, Alexandre y yo tuvimos el privilegio anoche de estar en un lugar donde el presidente Varela fue y donde habló. Entonces yo quisiera que después del cambio yo voy a hacer una interpretación de lo que dijo el presidente, porque él estaba en un lugar muy especial, en un acto muy especial, y lanzó unas expresiones muy sentimentales sobre este caso. Entonces yo creo que no debemos ser baúl, debemos decir más o menos lo que dijo el presidente. Vámonos a un cambio y volvemos inmediatamente.